¿Qué onda raza? Vamos a hablar de Bucks. Vamos a hablar de la pelea que se viene de este fin de semana de Oshaki Foster contra Robinson Kansimsao, la segunda. Una revancha porque la primera pelea, en mi opinión también, o creo que la mayoría de toda la gente, la pelea se la robaron a Foster. Pero aquí va mi crítica. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Y yo miro que hay mucha... Quiero que se venga un cambio donde los boxeadores que proponen la pelea se lleven más la victoria. Y esto no tiene nada que ver. Obviamente Oshaki Foster ganó completamente la pelea. Pero si miras, he mirado muchas veces, o más o menos como la pelea de... La que acaba de pasar, ¿cómo se llama? De B-Ball contra Better Beef. Better Beef que puso la presión, propuso la pelea y B-Ball que se anda moviendo mucho. Ahora, la pelea estuvo bien cerrada. Los golpes estuvieron también bien cerrados. Entonces, yo le doy más crédito a una persona que propone la pelea. Y si vas a ganar, si vas a ganar caminando hacia atrás y moviéndote, tienes que dar más golpes que el oponente. Y también hay de golpes a golpes, ¿no? Pero si te pego cinco golpes así, pa, 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 y él me pega uno donde me atarán, te me ando cayendo. Entonces, el round se va para la otra persona. Entonces, quiero, porque ha habido mucho desde que se retiró Mayweather, como que la gente sigue eso. Y Mayweather, Mayweather nunca, siempre ganó una pelea porque siempre golpeaba más que el contrario. Entonces, no, 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 no era tanto de que, de que hoy se movía mucho, ¿no? Mayweather no se movía tanto. Y ahora quieren hacer esto de que, ay, me ando moviendo y, ay, es, es boxeo y que es, como dicen, The Sweet Science. Me vale madre. Y todos los comentaristas de acá en Gordo, porque hay tantos, que la mayoría de los comentaristas son, son de los que, se los que se movían mucho y se eran, ¿cómo dice mi papá? Gallinas, gallinas. Era, eran corredones, que está bien, pero hay que llevar eso en consideración. Ahora todos piensan que porque andan moviéndose, ya, ya son, ya se ganaron la pelea. Ahora sí, vamos, Oshaki Foster, sí ganó la pelea, conectó los mejores golpes y a mí me gusta, lo he mirado varias veces, me gusta porque creo que tiene para más. Quiero, es más entretenido Oshaki, oh, exacto, ayer iba a ver las peleas porque me gusta ver las peleas antes, antes de comentar más en ello. Y me perdí, me quedé viendo la de Oshaki Foster contra, ¿cómo se llama? Es, Terrera, que pelearon, esa fue una, una, donde fue a México, peleó en Cancún contra un mexicano y fue y lo noqueó, batalló, dio un espectáculo. Y se miró grandioso también, también con la pelea contra, contra este, ¿cómo se llama? Abraham Nova, también se miró muy bien, pero puso más presión porque estaba lastimado, parece que es lo que escuché. Que estaba lastimado y no se podía mover, o no sé por qué, pero él dijo que, que, que se puso más, puso más, más presión, entonces tiene para, para, para poner más. Ahora en esta pelea, yo, yo no sé cómo, cómo la, eh, estaba mirando las entrevistas y creo que van a hacer lo mismo y lo único que van a hacer es corregir y se la van a dar a, va a ser una pelea medio aburrida y se la van a cambiar y se la van a dar a, a Oshaki Foster. Yo digo que, yo digo que, que Oshaki Foster tiene para dar más, meter más, más presión, ojalá que, que salga con esa mentalidad porque me, me, me gusta que, que, que saldiera a, 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 a dar a, a dar más espectáculo, o casi a noquear a, 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 a Robinson. Ahora, ahora Robinson, yo creo que él sabe que, que, que perdió la pelea, pues, o, o, sabe que propuso, pero no, no es lo mismo. Ahora tampoco, Robinson no tiene como un golpeo tan fuerte que, digamos, para decir, eh, ah, no tiene un golpeo tan fuerte que, digamos, para, 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 para. Como para dar un cambio en la pelea, yo, yo le miro el golpeo, lo tiene mejor Foster, ah, y me da lástima porque, porque yo miré la pelea con Valdes y yo pensé que, eh, Robinson. Que son, eh, eh, estuvo cerrada, pero que, que, que es, que se la, si, hizo lo suficiente para ganar esa pelea y se la, y se la quitaron. No digo que fue un robo porque no fue tan, tan dispareja. Ah, se, se, le, le, le quitaron la pelea y viene de, de peleas que le ha ido muy mal. Un, lleva como tres veces peleó por el título, fue con, con Shakur, perdió con Shakur también, esa no, ah, un empate con, 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 ah, Vaquero, Vaquero Navarrete, eh, un empate como con Sabora, porque iba, iba, iba dominando, es lo que le digo, iba dominando, iba dominando Robinson, pero lo tumbó como dos, dos, tres veces Vaquero, dos veces, se me hace. Y, 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 ah, y alcanzó el, el empate como que salió la, sacó la garra y, 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 y alcanzó a sacar el empate, pero, pero, pues, no, no, no ganó el título, se quedó el, el título del campeón que era, que era, Navarrete. Ah, una pelea que, hubo, no contest, no quiero la, la, la última, entonces viene, la anterior de pelear con Foster, entonces, bien, es un peleador que he mirado que, 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 que ha peleado muy bien por el título, y que ganar así, como que no es justo para él tampoco. Entonces, él tiene que venir como poniendo más, más de su parte a ver qué puede hacer, pero yo no sé que, 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 que es lo que puede hacer, porque la presión la puso en la primera pelea, pero no hubo, no hubo, no hubo, no tiene suficiente, es, 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 tiene que, tiene, tengo que ver un cambio de, 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 consensado para ver si, si puede, puede ganar la pelea. Ah, la pelea se me hace que va a estar, se me hace que se van a ir a lo mismo, ojalá que no, ojalá que, y si Oshanky Foster se ofrece para más, a lo mejor consensado puede, puede hacer, puede hacer, ah, algo, algo diferente, que, que arriesguen los dos, para que no se quede así como, 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 como se, se quedaron la última vez. Así que, que, es lo, es, es lo que quiero ver, a ver como, como va, yo creo que Foster se la va a llevar, ah, le miro la mejor cualidad, ah, pero ahí, ahí está, a ver, a ver como, como nos va.